Hola, bienvenidos a otro vídeo de cómo elegir un PC. En este caso va a ser el vídeo sobre un PC con 500€ de presupuesto. Mi elección va a ser, para empezar, este MD de FX Series de 6 núcleos a 3,9. La verdad que no es relativo lo del 3,9 y los 6 núcleos, pero en mi caso es un chip muy barato. Si lo queremos para gaming, exclusivamente para gaming, los FX son de los mejores. Si podéis, hay una opción por 13-14€ más que conseguís el de 8 núcleos. Cuanto más núcleos tengan los de AMD, mejor, porque son bastante inferiores a los Intel. Por ejemplo, este FX de 6 núcleos queda muy por detrás de un i5 de 4 núcleos. Pero bueno, es una elección para un PC gaming de 500€. No estamos exigiendo que haya hacer otro tipo de cosas. Después, como placa base, he elegido una ASRock. He cogido una que tuviera USB 3.0. Y barata, ¿vale? El resto, pues bueno, un slot PCI Express y ese tipo de cosas. Y más memoria, para poner más memoria RAM, que eso sí que lo he mirado para que sea un poco más ampliable, no como el presupuesto anterior. Y por 51€ tampoco. Como memoria RAM, pues dos módulos de 4 GB. Que se puede ser ampliable a otros dos módulos más de 4 GB. Si en algún momento necesitas tener otro, un poco más de memoria RAM. Disco duros, pues siempre el más barato. El sigue Barracuda, 500 GB, 42€. Sin más. Si ya tienes otro disco duro, pues bueno, usa el otro disco duro. Como tarjeta gráfica sí que me he esforzado un poco más. Le he metido un poco más de caña. He cogido la 750 TiOC. El Ti significa que es una versión revisada y bastante mejor. Normalmente suele ser un 30-40% más de rendimiento que la anterior. O sea, que la 750 normal. Y 145€ está muy, pero que muy bien. Es una tarjeta gráfica que os va a dar mucha caña y vais a tener para un par de años con ella. Como caja, la misma que la anterior. Coge una caja que incluye ya la fuente de alimentación de 550W. Es 60€. Merece la pena. Tiene ventilador frontal, ventilador lateral y un ventilador trasero. Es ya una caja gamer, pero en plan básico. Tiene, pues, bueno, ya podéis ver tampoco para aguantar los discos. El ventilador delantero y el trasero para que haya un poco de airflow. Que eso siempre viene muy bien. Un ventilador lateral para que vaya directamente la gráfica. Ya que la gráfica, tenemos una gráfica que está abierta. Que no saca el aire exclusivamente solo hacia afuera. Si no está abierta, ese ventilador va a venir muy bien para refrigerarla. Así la puedes meter un poquitín más de OC. Y, bueno, pues, siempre te va a dar más caña. Y después, esto es totalmente opcional siempre. Estos 16€ si quieres ponerlos bien. Si no, no. Ahora actualmente no hace falta. Pero, bueno, si queréis, se puede poner. Pues, bueno, alguna duda o lo que sea. Comentarios. Y seguiros subiendo más vídeos. El siguiente que pondré será un vídeo de 700€ y después pondré otro de un ordenador ya de 1000€. Pero, bueno, ahí ya veremos qué opciones hay y tal. Ahora mismo nuestros presupuestos son bastante cerradillos. Pero, bueno, en torno a los precios que hay podéis ir mirándoos. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.